3, 2, 1 Estamos colocados Aguantada, aguanta bien, ya estás No, perdón, yo te saco lo que quieras Se me ha caído el pelo, creo No, ¿qué es eso? No, no es mío Les prometo, ¿qué les pasa? Señor director ¡Lance! ¡Enversus! Quédate Apareciste así Y fue el destino Que nos quiso Reunir Algún camino De otro tiempo Más feliz Y mi vida Te ofrecí Y me murió El hotel Este tiempo es nuestro Y el amor Tiene ganas De volver Quédate No me dejes sonar Otra vez Que la noche esparga Si no estoy Continuando Si otra vez Quédate 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 Yo como un árbol Desnudo estoy sin ti Mis raíces se secarán Cae la nieve Cae la nieve Dejas a nosotros Nosotros dos A uno Y el otro Solo un corazón Que en cada En cada Tu estará No te podré Un minar Amar No me faltas Amor mío Tanto, tanto Que quisiera Irme contigo Y no sé Y no sé Quédate Quédate Vivir Todo Desde que no estás aquí No quiero ni conceder